Muchísimas gracias a todos y a todas por estar esta tarde con nosotros, este ratito. Gracias, Bea, por tu tiempo de hoy. Desde julio del año pasado empezamos con las demoliciones en los campos de refugiados en el norte, que fue muy duro, porque venía el invierno y tuvimos que movilizar todo el equipo para apoyar a los refugiados, pues que básicamente se estaban quedando con una tienda de plástico a temperaturas bajo cero. Luego vino la revolución, con la dimisión del gobierno, con tensiones por la noche, con violencia, y nos llegó enseguida la pandemia. Hemos tenido toques de queda, cierres de todos los establecimientos. Antes de la explosión, unos 10 días antes estábamos a unos 60 casos, y ahora estamos en 700, 600 casos al día. Pero también hay un tema que es bastante difícil de gestionar con la población y es la crisis financiera. Es el hecho de que antes en Líbano había dos monedas, un dólar eran 1.500 libras. Estamos a 7.000, lo que significa que hay gente que todo el dinero que tienen los bancos ya no vale nada sus dólares. Hay costes de productos que han aumentado, pues aumentan a veces un 20% al mes o un 300% comparado con el último año. Y después de esta crisis financiera, donde ya tienes una población que está exhausta por las medidas del corona, por la crisis financiera, por no tener un gobierno, por toda esa tensión, llega la explosión.